En Ucaña hay dos grandes centros de atención a primera infancia. Ambos, como en el resto del país, están sin abrir la atención a los niños, quienes junto a las madres que los atienden, están pasando una difícil situación. Entre estas también están las mujeres que no tienen quien les cuide sus hijos. Mi hija la tengo en el Centro de Desarrollo Infantil del Nuevo Amanecer, ese es que es Ancrito Rey. La verdad que estamos aquí en zona de protesta, ya que se nos están vulnerando los derechos a nuestros niños, los cuales nosotros necesitamos de los cuidados, ya que las profesoras, aparte de cuidarlos, la nutrición y todos los deberes y los derechos que ellos tienen. Necesitamos que los padres, porque ya muchos trabajan, necesitamos de los cuidados y de ese servicio tan importante que se presta. En este momento tenemos 350 niños que están por fuera del servicio, que están siendo vulnerados sus derechos, tanto en la atención integral, como es la nutrición, la salud, la educación que se les brinda allá a esos niños. El CDI El Dorado es uno de los centros que más cobertura tiene de barrios con familias que tienen beneficiarios y en condiciones de vulnerabilidad. Nosotros atendemos, una de las partes es El Dorado, cubrimos todo El Dorado, cubrimos la parte del barrio del Carmen, cubrimos la parte de Simón Bolguívar. En Cristo Rey se cuenta con una buena infraestructura donde se atiende una gran cantidad de pequeños, de bajos estratos que requieren de la atención complementaria que se les da en los centros. Allá en el CDI donde yo laboro atendemos 350 niños que son de estrato 1 y 2, que son los niños más vulnerables de nuestros sectores alrededor, como Cristo Rey, parte de Circunvalar, también parte de Simón Bolívar, bajando aquí por Ciudadela Deportiva también. Digamos, allá llegan cantidad de niños también por la infraestructura y la atención que se les da, porque igualmente el operador que nosotros tenemos hasta el momento ha llevado las cosas muy bien. Esta es la segunda jornada de protesta de las Madres Comunitarias este año, quienes buscan mejores condiciones y la continuidad de la actual entidad operadora de los programas.